Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Hearthstone, tenía ya ganas por cosillas personales, no he podido subir vídeos estos días, pero ya estoy aquí de nuevo, tenía un montón de ganas Y he estado jugando un montonazo a la pelea de tabernas, me ha parecido super divertida y la he estado jugando pues más de lo que suelo jugar a las peleas de tabernas Tengo ya 12 victorias, tengo el sobre que luego abriremos y demás, os quiero ir contando cosillas, pero me ha gustado un montonazo porque es una pelea que me parece super divertida, ¿no? Bien, estas no son mis preciadas cartas, ni mi precioso mazo, tu mazo está repleto de alucinaciones, alucinación la carta de pícaro que ya sabéis, muy divertida Ve a ver que tal juega tu oponente, bien, vamos a jugarlo, voy a jugar unas cuantas partidas porque como os digo me parece super divertido para poder traerlo Y no sé, a mi me distrae por lo menos esta taberna es que me encanta y la juego con amigos y es super divertida Bien, suelo coger druida porque cuando juego con druida contra el enemigo como que las cartas que le suele dar suelen ser entre comillas malas, ¿vale? A mi me parecen de las peores, entonces, tiene cartas muy buenas evidentemente, pero me lo paso muy bien cuando me toca por ejemplo contra un mago, con cartas de mago Incluso con guerrero, algún cazador, me han salido combinaciones super chulas y es que pasan tantas cosas que se hace super divertido A ver, vamos a ver contra chamán, vale, hay que ver las cartas de chamán Esporas evolutivas también me han venido muy bien a poder adaptar a mis esbirros, pero de momento me lo quito, ¿vale? Vamos a quedarnos las alucinaciones y a ver que nos van dando, mira Fuego estelar, 5 puntos de daño, empezamos con 2 de maná, él empezará con 3, pero porque, bueno, tiene la moneda Con 3, perdón, empezamos nosotros, bien, tiraremos alucinación A ver, espíritu ancestral puede ser muy bueno, ¿vale? También tenemos aquí un 7, 8 por 5 de maná que nos va a venir bien, creo que me lo voy a quedar de momento, ¿vale? De momento el elemental de tierra, muy bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Espíritu deja de que es muy bueno porque podríamos encontrar hallas Y las hallas son muy buenas, martillo crepuscular también es muy bueno Son 5 de maná, es un arma, vamos a ir tradeando, de momento me queda el arma, ¿vale? Me gusta, me gusta, me gusta Y, hostia, otorgamos 2 puntos a tus totem, pero no tenemos totem, ¿vale? Con nuestro poder de héroe, recordadlo Así que transformar un esbirro amistoso en un aleatorio de un cristal más puede molar, ¿no? A lo mejor cuando justo gastemos el elemental, que es un 4, no nos interesa De momento me va a quedar esto, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que va pasando Lo malo es que al turno siguiente no tengo nada, entonces a lo mejor tiro esto sin más para tener un 4 o 5 Luego lo defendemos un poco con el martillo y ya tenemos 2 esbirros y protegemos nuestro elemental Luego estaremos sobrecargado, pero tiraremos algunas de las alucinaciones que van a entrar en estos 2 turnos Y luego fuego estelar, ¿vale? Hay que tener cuidado con los naturalizar porque son cartas de druida y se le suele dar al enemigo Entonces por 1 de maná nos mata el esbirro, robamos 2 cartas, que es lo bueno Pero hay que recordar que por 1 de maná nos lo mata, entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas Lo bueno en fuego estelar es que también por luego robamos cartas, o sea, elegimos 5 puntos de daño Y seguramente robemos alguna alucinación También hay cartas de druida dentro del este Vamos a ir con esto, ¿vale? De momento, antes que tirar simplemente una alucinación, a lo mejor poder de héroe, prefiero tener un 4 o 5 Luego lo protegemos con el arma, intentamos tranear, como os digo, al turno siguiente Aparte de que protegemos con el arma A no ser que tenga un moco o algo, invocamos un 4 o 2 Y luego lo protegemos con el elemental Y ya vamos tirando alucinaciones Madre mía, me noto súper hablador Se nota que llevo 2 días sin poder hacer nada Y tengo ganas de hablar, de hablar, de hablar, de expresar, de comentar A ver, ¿qué hacer? ¿qué hacer? Vamos, chamán, tira la carta, hostia, estimulada A ver, espérate, por 6 de maná Bueno, pero podemos pasar gracias al arma, ¿vale? Es lo bueno, pasa es que nos quedamos sin el birro Pero menos da una piedra La naturaleza, por la naturaleza Bien, perdemos el birro, pero bueno Luego vamos a invocar otro Tiraremos una alucinación Más el elemental de tierra Problemas, ranas Que no sé si las tienen por defecto en su mazo Esperemos que no Pero lo bueno es que con nuestras alucinaciones Podríamos pillar ranas suyas, ¿vale? Maleficios, lo cual es muy bueno También es cierto que nos quedamos sin alucinaciones O sea, poco a poco tendremos menos probabilidades que el Porque todos estos son epirracos ¿O no? No lo sé, son cosas de druida Habrá que ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Por 2 de maná Ídolo de jade Hay que tener cuidado Si empieza a meter ídolo de jade en el mazo, ¿vale? De momento No creo que sea necesario gastar el poder de héroe ¿Qué tenemos aquí? Tenemos al agente de loto Que descubre una carta De druida, pícaro o chamán O ir robando O invocar un tótem Esto me gusta, ¿vale? El seguir descubriendo cartas Es más, ¿podría ir con esto ahora? Antes que con el elemental Estos son 3 de sobrecarga Luego vamos a tener 7, 6, 5, 4 Vamos a tener 4 maná No podemos hacer nada Quizá lo mejor es esto ahora Lo que no sé si debería pegar aquí Yo creo que no, ¿eh? Vamos a esperar Otorga tu servirro su último aliento Uy, esta es muy buena Si consigues combarla, ¿eh? Pero claro, con una rana no Grito de batalla se adapta O esto por aquí que es de pícaro Que no, no mola Así que me voy a quedar con el eco, ¿vale? Uf, no sé, no sé, no sé Es que el eco me parece muy lento Voy a ir con esto Prefiero datar Me voy a pasar turno Recordad que esta no es de las alucinaciones O sea, esto es De que descubre una carta De druida, pícaro o chamán Que yo cuando lo he visto he dicho ¿Por qué me están apareciendo Cartas de druida, pícaro y chamán? Digo, no tiene sentido Si son alucinaciones Y luego he caído, ¿vale? Que he tirado mi propio esbirro Wow Bueno, podemos pasar, ¿no? Gracias a esto Y tiraremos una alucinación Cinco, diez A ver ¿Qué me das? Portal de la vorágine Restaura toda la salud Y un esbirro otorga provocar Puede estar bien O al principio de tu turno Restaura cuatro puntos de salud A tu héroe A ver Asumimos que vamos a tirar esto Vamos a tradear El arma no la vamos a dejar No la vamos a dejar equipada La cosa es que Quiero un portal de la vorágine Es que esto puede estar bien, ¿no? También Dependiendo con qué birro Y limpiar Me voy a quedar en algún área Por si las moscas, ¿vale? Por lo que pueda suceder Esto por aquí Otra alucinación Y esto por allí ¿Vale? Y de momento nos quedamos el arma, ¿vale? Para algo más peligroso Estamos un poco bajitos de salud Pero bueno Tenemos ahí un provocar bastante bueno Luego puedo tirar el portal de la vorágine Para quitarme ese uno-uno de en medio Que está siendo un poco molesto Si le sale el tot en uno-uno Pues eso es lo que nos quitamos Madre mía, madre mía El druida Madre mía, el druida El bicho ¿Vale? Pues a ver Vamos a ir con alucinaciones De momento ¿Qué tenemos? Más armas Esta no me interesa Es que ahora mismo De esto no quiero nada Quiero birro ¿Vale? Me voy a quedar esto por aquí Vamos a seguir buscando Con las alucinaciones ¿Qué tenemos? Uh, 4-8 Me mola esto Por el... Por poder limpiar, ¿eh? 4-8 Esto y esto Voy a gastarlo todo ya Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí ¿Vale? Y llenamos la mesa Ahora mismo Y nos quitamos Todos sus bicharracos Que me ha tirado Dos ancianos de la guerra En un momento O sea En dos turnos Esperemos que no tenga más Podríamos ir luego a adaptar 5-6-7-8 Para que... Lo bueno es que el druida No tiene áreas Lo que no sé yo Es si en su mazo predeterminado Pues como os digo Le vienen ranas Y le vienen tormentas Si se escoge al azar Si siempre hay algo fijo Entonces llenar contra druida No suele haber ningún problema Como os digo Puedo tirar todo esto Ahora en un momento Ah ya, tío Es que allá me mata, ¿eh? Allá me mata, tío Ahí hay raíces vivas Bueno, os oriamos como podemos Lo bueno es que ahora tenemos Ventaja de cartas ¿Vale? Vamos a ir con una alucinación Primero A ver ¿Qué es? Uf Es que Lo de restaurar Me mola tanto Pero el relámpago de jada Ahora mismo estoy invocando yo 5, 9, 3, 4, 5, 6, 7 Y una 8 Vamos a optar por la jugada Más despacito, ¿vale? ¡Hombre! Tenemos aquí Totem Lengua de Fuego Que me puede ayudar bastante ahora Vamos a ir con él Totem aquí Nos quitamos esto de en medio Fuera Eh... Quiero ir con esto Es probable Adaptarme O quiero proteger mi bicho Voy a protegerlo de momento La verdad es que me voy a sobrecargar Pero bueno Vamos allá Y esto aquí Problema Pues la rana como os digo Solo por 3 de maná Y el naturalizar Que lo prefiero Porque ruego 2 cartas Alucinación Vale Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De maná Voy a hacer 4, 5, 6, 7 Tirar esto Vamos a invocar un 2, 2 Y vamos a invocar un Totem Que primero lo deberíamos de tirar Por si es el más 1 en hechizo Pues quitaríamos 5 Sería un 25% de probabilidad La cosa es que no tenga nada O sea que ahora solo tenga birro Si no tiene rana ni naturalizar Reciclar Bueno lo volvemos a tener Vale Pero va a gastar todo el maná Es lo bueno Va a gastar un Totem Y no pude limpiar Lo cual podría haber sido peor Vale Pues Que hacemos aquí Podríamos ir despacito No 5, 6 Quiero limpiarlo todo Entonces voy a ir con esto A ver que me da A ver si es el de curación Vale Vamos a ir con esto 2 puntitos de daño Y esto aquí Y me he dado cuenta De que el Totem Debería haberlo tirado aquí O daba igual No Porque al turno siguiente Vamos a pegar con esto Y se va a poner nuestro enemigo Nuestro birro directamente a la derecha Vale Son 3 4 5 6 7 En caso de que suicida O sea Si me pone birro con 7 de salud Puedo matarlo con esto Y aquí contamos con 4 más de daño Problema Que ahora nos estamos quedando nosotros sin cartas Y el chamán No es que de sus alucinaciones Pueda pillar cartas Con motor de robo Por lo general Que yo recuerde Puedo pillar el Totem María de maná Sí Pero él por ejemplo Puede pillar un Nutrir de mis cartas Entonces son 5 cartas más 3 más Por 5 de maná Y eso jode un montón Entonces Si empiezo a tener yo el control de la mesa Y empiezo a meterle presión Puede estar guay Lo bueno es que tengo Pues eso Tengo hechizos Para poder limpiar Poder limpiar Y seguir invocando El birro Que es lo bueno Y en algún momento Robaremos también El elemental de tierra Que nos ha hecho meternos en el mazo Va a ir con cargar Va a ir con cargar Vale Nos quita nuestros birros Una putada Oh Gasta ráfaga de lava Ahí está bien Son cosas que se va quitando Vale Bien Tenemos mana para todo Eso es bueno A ver Que tenemos aquí Buah Neptulón Que bueno chaval Neptulón Vamos a ir con esto A ver como se adapta Que buscamos Sigilo Que no es objetivo de hechizos Verdad 3 de salud Me da igual En caso de que tenga rana Voy a ir con esto Vale El invocar El birro siempre me mola Y esto aquí Por si lo mata Vale Y de momento 3 cartas Contra Eh Nuestra mesa Nuestro Neptulón Que nos va a dar 4 muslos Lo cual es muy bueno Porque estamos dejando Un 7 de 7 en mesa Que tiene que gastar una rana Oh silencio Porque no tira poder de lo primero Porque podría salir Más un hikis Y dejarme la 2 Bueno Nada da igual Y no hace nada Bien Pues iremos con la alucinación Me das Que me das Que me das Fragor del turno 5 4 puntos de daño En el birro 4 puntos de daño Restar la salud En el birro Le da provocar Esto me parece bueno Pero claro Tienes que tener un esbirro De momento prefiero Como digo Control de mesa Vale Vamos a ir con esto Contemplad El poder De Neptulón Vale Vamos a hacer esto por aquí No quiero tirar el birro Esto no me vale Cada vez que muero Mulo avistoso Robo una carta Pues a lo mejor lo tiro Para luego ir robando Vale Si tiene algún área En verdad me fastidia Pero luego al turno siguiente Me voy a hacer esto Esto Vamos a ir pillando bichos Vale Vamos a ir generándolos Y curamos Ahí estamos ¿Cuánto tenemos? 7 8 9 Y una 10 15 16 17 De daño Vale Esto solo en el birro Recordadlo Rara Reencarnar Si yo en el birro Le vuelvo a la vida Con toda su salud Eso que se va a rendir Imagino ya Ego de espíritu Que no le vale para nada Y ansia de sangre Dios Que mano más mala tenía El pobre Bien jugado amigo Pero hasta súper divertido Por eso me encanta esta taberna Por eso me parece tan divertida Porque de un momento para otro Pasan cosas que no te esperas Y que son súper entretenidas Así que nada Vamos a seguir jugándola Luego pillaré un par de sobres De momento Juego a 30 cartas De la clase Ponía del enemigo O algo así No lo sé Pero bueno Esa misión va a estar bien Bien vamos a cambiar Vamos a cambiar de durida Vamos a coger por ejemplo Es que picaro es muy doloroso Chaman también Vamos a ir con Chaman Vamos a probar nosotros Venga a ver si tenemos suerte Que por cierto También vi que os gustó Bastante el vídeo Que hice con Oferral Así que no os preocupéis Que poco a poco Hemos leído muchos comentarios Hay mazos muy divertidos Que seguramente Vayamos trayendo Pero él ya me ha propuesto Uno OTK Muy divertido De guerrero Y vamos a ir probándolo La cosa es que tengo que llegar A rango 5 Vale no quiero jugarlo Con rango 6 Porque si no voy a bajar Directamente Entonces hasta que no llegue Y yo que encima No he podido jugar Y estoy tardando Pues es un poco complicado Invocar 4 mudlocks 1-1 La verdad es que puede estar bien O sea Ahora tirar unas alucinaciones Y luego tener 4 birros Nos puede venir bien al principio Me lo voy a quedar O sea Creo que está bien Tenerlo del principio Él me va a tirar 3 alucinaciones A no ser que tenga alguna carta Que le mole mucho Por 3 de maná Pero de momento Alucinaciones Contra brujo Muy jodido Vale o sea Me mola Porque brujo Me da cartas muy divertidas Pero la gran mayoría Me perjudican a mi Que es quitarme salud Tiene demonios muy buenos Está muy divertido Me encanta jugar contra brujo Pero Él roba Vale Y eso se nota mucho Cuando vamos al desgaste Y su mesa es mejor que la mía Yo tengo que malgastar mis recursos Para poder limpiarle Él luego empieza a robar Robar Y el tener más cartas Y alucinaciones Ayuda mucho Los primeros turnos En mayo Cuando juego con brujo Los primeros turnos Suelo robar Carta directamente Porque Luego voy a tirar las alucinaciones ¿Puedo hacer moneda esto? Y luego ir a base de alucinaciones Vamos a hacerlo Son 4 muslos Que van a estar molestando Él pues me puede tirar algo ahora Pero yo voy a ir a base de alucinaciones Ahora tengo todo el turno Para alucinaciones ¡Wow! Como tengo algo con grito de batalla ¡Madre mía! A ver, alucinación ¿Qué me das? Eh... Destruye un esbirro de cada jugador aleatorio Con inspirar ¿Vale? O 2 puntos de daño Voy a ir con esto, ¿vale? Porque luego se puede desmadrar mucho la cosa En un futuro ¿Qué más tenemos por aquí? Poder sobrecogedor ¡Kazakus! Kazakus no mola Porque tenemos todas alucinaciones Así que va a salir poder sobrecogedor Para intentar tranear ahora el bicho ese Y corrupción muy buena Pero explosión de diablillo es mucho mejor, ¿eh, chicos? O sea, la explosión de diablillo es la leche de buena 5, 1 Recordad que nosotros como si fuésemos un hazdo O sea, hay que pensar que somos un brujo Entonces tiro los esbirrillos Porque tengo la opción, pues, de eso De que me dé, pues, el poder sobrecogedor Que me dé un fuego de alma Que me dé cosillas de brujo Que siempre valen para tranear O sea, ¿me lo estás diciendo en serio, tío? A ver, lo bueno es que puedo tirar el poder de héroe O sea, realmente no puedo hacer nada Morisual aquí Imagino que si pega, pega, muere Si pega, pega, luego voy a hacer inspirar Morirá mi esbirro O yo creo que me la puedo jugar A una explosión de diablillos también, ¿eh? La verdad es que si sale de 2 Estoy jodido Tiene que ser de 3 Sobre todo si me intercambia los dos muslos Tiene que ser de 3 Pero yo creo que si... Yo no me la jugaría, ¿eh? Yo iría directamente a matar el 5-4 Porque si no le sale bien Yo tiro un esbirro ahora Hago el poder de héroe Y no muere mi 5-4 A lo mejor luego le voy a estar controlando la partida Es que si sale de 2 Estoy jodido Y... ¡Hostia, reencarnar! Pero que esto lo destruye A ver, el problema, ¿vale? Si sale de 2 Estoy jodido Pero es que si no, ¿qué hago? Primero voy a tirar la alucinación ¡Uh! ¡Wow! El clama vacío es tan bueno, tío Pero necesito un demonio Este no lo quiero de nuevo 5 puntos de daño No tenemos demonios Es un demonio Pero no me llega el maná, ¿vale? El clama vacío Con solo una alucinación en mano Pero claro, no me queda otra Oye, por esto Y chicos No la tenemos que jugar A que salga mínimo de 3 ¡Pues sale de 4! ¡Toma ya! Lo bueno es que si él ahora tiene un esbirraco Cada vez que utilicemos el poder de héroe La probabilidad de que muera algo malo Es muy grande O sea, van a morir cosas malas Necesito un área Es cierto que Chaban Pues tiene las tormentas Tiene el portal bonágenes Tiene el elemental de destrucción Tiene cosas Pero a lo mejor no las ha querido coger Y en primeros turnos En vez de buscar áreas Lo que busca son esbirros, ¿no? Porque no piensas que el enemigo Te va a llenar los primeros turnos Con esbirrillo Cuando vas a tirar alucinaciones Pero bueno Jugando contra brujos Yo creo que hay que jugarlo así Entonces Si no tiene nada Pues ya tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10 De aquí hay que buscar demonios tochos ¿Vale? Ahora nuestras misiones De todas las alucinaciones Demonios grandes Incluso esto Podríamos combarlo con reencarnar, ¿eh? Vale, doble alucinación Que puede ser un problema por las áreas Sobre todo el portal vorágine Porque además de que invoco en esbirro Me limpia todo Uf, digo Madre mía, será el portal Se empieza a quedar sin alucinaciones Estos tres son esbirros o hechizos ¿Vale? Le queda esta carta Que no sé lo que es Primero pantano El umpaloompa Como lo llama mi amigo Porque no se acuerda el nombre nunca El umpaloompa Vale, a ver Como os digo, ¿vale? Vamos a buscar demonios Tochos y grandes De momento ninguno Pero esto es muy bueno Porque esto nos permite Vamos a matar aquí Peom Peom Dame algo bueno ¡Joder! Por cinco he demanado Un 3-2 que quita dos Me ha molado Pues esto aquí No voy a sacrificar Un esbirrillo Y esto aquí Bueno 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tío, ¿cómo me puedes invocar? Bueno, hay peores demonios ¿Vale? O sea, el avisario hubiese sido peor Creo yo Volcán, tío Bueno, podría haber sido peor ¿No? Va a estar sobrecargado Y tampoco ha sido Muy bestia Bien, ahora sí Demonios, chulos ¿Vale? Demonios, demonios Un robot Succionar alma Por si tiene algo chungo Es que ahora mismo Me queda sin nada Me queda Succionar alma ¿Vale? Y de aquí un demonio Por favor No hay demonio Maldición De otro oponente Prefiero un área ¿Verdad? Ahora mismo me voy a quedar Un área Por lo que pueda pasar Y el problema Es que de aquí No sale nada Pero bueno Podemos aguantar Un par de turnos Recordemos que Él se va a ir quitando salud Estos son tres Me quería quedarme La maldición de Rafan Porque digo Bueno, a mala Le puedo quitar dos En un turno Pero con esto Le voy a quitar tres ¿No? Es mejor Porque ya teniendo Los diez manas Prácticamente lo va a tirar Madre mía Va a estar jodido A ver Demonios El problema es que ya Me estoy quedando Sin alucinaciones Bien, demonios Este aunque sea Aunque esto otorga Más uno Uno Son tres, cuatro Robar demonios No tengo Voy a ir con esto No sé si debería tirar El succionar alma aquí Eso es muy bueno No sé si tirar esto Y el reencarnar Ya ahí No, esto es lo destruyo O sea Vamos a ir con esto Es que tengo que ir a tope ¿Vale? Y esto aquí Que se piense Que tengo algún demonio Que se piense Que tengo algún demonio Bien, de momento Luego ocho de maná Así que esto Se empieza a poner complicado Es que tío Esas alucinaciones Tengo áreas Tengo succionar alma Pero A ver Que puedo robarle Un haraxu Sería la leche Si robamos un haraxu No lo gozamos El problema es que él Bueno No creo que tenga No creo que tenga mucho daño Pero puede ser que tenga daño en mano Un montonazo Bien Eso es que no puede limpiar O que acaba de pillar algo Un silencio Silencio Vale El de chamán Choque de tierra Bueno no tenemos demonios Ahora si que Recordar que si Vale digo Si no nos lo llega a matar Le tiramos esto ahora Hostia tío 3, 6 Puedo tirar el área Pero Voy a hacerlo Porque si no Luego va a ser peor Sé que podría haberlo destruido Y que vuelva Con toda la salud Pero en el momento Me quiero esperar O sea De una alucinación Puedo pillar algo muy bueno Bien tengo aquí un silencio Por si me tira algo chungo De chamán Poder silenciarlo Y mientras no le esté tocando Más salud Realmente Él se va a ir desgastando En cuanto nosotros pillemos A lo mejor Un guardia apocalíptico Un juego de alma No sé Cualquier cosa chunga Es un brujo También Lo bueno es que tiene muchas áreas Puedo pillar vacío avisar Puedo pillar perdición Puedo pillar incluso La de 3 de maná Que inflige 9 puntos de daño Aleatorio a todos los esbirros Que sigue siendo daño ¿Vale? Está robando mucho Yo creo que tiene salud Tiene que tenerla Bien alucinación A ver ¿Qué me da? Uff Esto es bueno ahora La cosa es que A lo mejor debo de esperar Me cargo mi tótem Voy a tirarlo ¿Vale? Aquí vamos a jugar A que no tenga nada Y el silencio Me lo voy a guardar Evidentemente Por últimos alientos Y cosas por el estilo Suicción al alma Contra últimos alientos Pues no vale Porque lo sigue invocando Vale He ido a cabeza Eso es bueno Porque ya no me lo puede tradear A no ser que tenga algo chungo Nuestra vida también baja ¿Eh? Que esas otras Al momento tenemos 6 de daño O sea, está 2 No puede robar Porque si no tiene un problema Que ni no tiene salud No puede robar Por lo que está Nada, 2 turnos Roba O sea, se la juega Tiene que tener curación O algo Fuego de alma Bomba Vale, está 6 Está 6 Y solo le queda un maná O sea, puede tirar una alucinación Pero no tiene en mano Joder Tío, ¿en serio? O sea, me lo estás diciendo en serio Que todo mi turno es esto O sea, todo mi turno es un totem No me jodas ¿Quién quiere esto? A ver, si roba algo bueno Sí, pero Es que puede tener una rana Y es lo más probable Que tenga una rana Madre mía, tío Se me va O sea, tengo cartas ahora mismo Que me dan tiempo Pero no me valen La vida es una tómbola, tío Vale, vamos a ir con esto El provocar Tengo que gastar en el succionar al maíz Espérate, esto es a un esbirro solo, ¿verdad? Sí Pues vamos a ir con esto Y es que tengo que hacer que esto ataque De alguna manera Porque como me quito hecho la cabeza No me haría gracia Entonces luego puedo matarlo con el Fragor del trueno Pero es que ahora mismo no me entran alucinaciones A ver, en algún momento Él se quedará sin cartas, tío No sé lo que son estos O sea, alucinaciones sé que no Sé que tienen que ser área webbirro Madre mía, se queda cuatro Tiene que tener algo chungo, ¿eh? Tiene que tener algo que le dé salud Seis mínimo Me mata O sea, por favor que te la dé el tótem Por favor, gracias, ocho Gracias, tío Te lo digo Vale, podemos ir con tormenta ¿Verdad? Vamos a hacer primero esto Quédate a la jugada Que esto sobreviva Una tormenta Luego puede ser más jodida Voy con el fragor del trueno Y pasar turno, ¿vale? O sea, la tormenta Para el turno siguiente Tampoco podrá robar más O sea, solo le queda un robo Si roba se queda dos Y ya no puede volver a robar No sé que tenga salud Se la juega Tiene que tener algo de salud Si no, no No le veo el sentido ¿Qué puedo tener de daño, tío? O sea, puedo conseguir No, tío No, 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 no Lo puedo silenciar, ¿vale? Eso sí Lo puedo silenciar Bien, alucinación Dale algo, por favor Dame una carta que quite salud Perdición Lo bueno de perdición Es que voy a robar cartas, ¿vale? Y lo necesito Son cuatro puntos de daño Ahora mismo voy a tirar el silencio Descarta dos cartas aleatorias Voy a tirar Voy a quedarme la perdición Para robar, ¿vale? Esto lo voy a silenciar Está claro Primero de todo Poder de héroe A ver si le puedo quitar de dos Mejor Nada, lo silenciamos La cosa es que haya pillado algo de chamán Que lo devuelva a la vida, ¿eh? Que puede ser Puede ser Puede ser Entonces, al turno siguiente No la jugamos A robar cartas Y de estas cartas Alguna alucinación Lo único que quiero Es que ahora no lo pueda revivir Ni empezar a curarse Por favor Solo pido eso Que está a dos, tío Yo no hago más que tirar tótems Tótems y tótems No me la líes Vale, eso me da igual También espero no morir Madre mía Que se va a curar el turno siguiente, tío Eh, tengo que tirar la perdición ¿Vale? Porque si no No hago nada Hay que no tenga nada Robamos Tres cartas Mira, ola de sanación es bueno Involución también, ¿vale? El problema Que se puede curar, ¿vale? Si ahora mismo tiene algún hechizo Lo va a tirar a la cara Para recuperarse Dios, se está poniendo emocionante, ¿eh? Ahora yo tengo cartas Que es lo bueno Pero claro No puedo comparar nada con esto Ni con esto Ni con nada No tengas nada No tengas nada Vale, viento furioso Me da igual Solo estoy a dos Solo necesito dos de daño Solo necesito dos de daño, tío O sea, llevo toda la partida sufriendo Desde que le quedan ocho, ¿no? De salud Que no entra nada, tío Alucinaciones por doquier Vamos a ver ¡Oh! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Joder! Dios, ya era hora, tío Muerte y destrucción, tío ¡Qué buena es! ¡Ahí está, maldito! ¡No! ¿Qué dices? ¡Sí! ¿Qué? A ver ¿Por qué? O sea, ¿desde cuándo pasa eso? Que sea de tres, por favor O sea, ¿desde cuándo eso pasa? No tenía ni idea Jamás en la vida me había pasado En mi vida me había pasado, ¿eh? O sea, ¿vosotros lo sabíais? Porque yo no O sea Sí, porque lanza un hechizo Pero no lo lanza él Se lanza automático Y quita dos O sea, se ha quedado a cero Y se ha recuperado Bien, pues vamos a jugar otra partida Estoy aún flipando Paladir no me mola Paladir le puedo dar cartas muy interesantes Voy a jugar con... Con brujo Venga, va Que me ha gustado hablar antes contra brujo Joder O sea, había ganado Es más, podría haber tirado alucinaciones Incluso tenía la opción de pillar el... El... El 2-2 Que me daba... Descubre una carta de coste 1 del brujo Joder, pues me hubiera tocado un fuego de alma o algo Pero es que en mi vida me hubiese imaginado eso Te lo juro En mi vida Ni me lo imaginaba Vale, me voy a quedar las tres alucinaciones Va, druida No me mola nada No me molan las cartas de druida, ¿eh? Por lo menos en lo que está jugando en la taberna Me quedan las alucinaciones Porque es que estimular no me vale de nada O crecimientos tampoco Son cosas que... Que en la taberna... Ya que empezamos con manada un poquito igual Voy a ir con esto Naturalizar o áreas Yo creo que... Es que no, que robe No me mola nunca Me voy a quedar del área Y vamos a robar cartas, ¿vale? Porque luego lo que queremos es Cuantas más tengamos Mejor Vale, alucinación A él le da igual Imagino poner de oro Pero es que con brujo me parece tan bueno El tirarlo Vale, alucinación Y... Alucinación Pues voy a robar... Voy a tirar... Tenemos cuatro de manada Dos alucinaciones Y quizá robar Vamos a ver primero Que sale de las alucinaciones Tiene la moneda él, ¿no? Sí Así que puede hacer moneda de alucinación Que no sé si lo hará No, de momento no Vale Alucinemos todos Dame algo bueno Uff Esto empezar a pillar... Maná Aunque esto es un 8-8 muy bueno, ¿eh? Detruida Yo claro, le puedo succionar almas Es que esto solo es un 1-1 No voy a ir con esto, ¿vale? Vamos a seguir tirando alucinaciones Mordedura Me parece muy bueno para tradear Añado un esbirro aleatorio De 5 puntos de ataque o más Vale, me voy a quedar con esto Cada vez que invocas una bestia Esta carta cuesta un cristal menos De momento bestia no tengo Ir con esto, ¿vale? A ver qué me da Ir plantando mesa Uh No está mal, ¿eh? Un gigante de mar Cuanto más esbirros hayan en mesa Más barato nos costará A ver, por 5 de manada Miedo me da, tío Puedo quitar 5 con esto Bueno, podemos tradear Pero es que el gigantito este Me interesa que esté ahí, ¿verdad? Vamos a ver Espérate Uff Esto es muy bueno, ¿eh? Esto llega a un punto en el que No puedo hacer nada Solo un vacío a visal O algo así A una bestia amistosa Esto no es una bestia Pero claro, me quedo sin turno Y esto a lo mejor es demasiado poderoso Para ir aguantando la mesa Pero vamos a optar por ello A ver, esto por aquí Raíces Si hay un esbirro con 5 puntos Se adapta Vamos a adaptarnos Me mola, me mola A ver si pillamos las plantitas Sigilo hasta nuestro siguiente turno 3 puntos de salud O escudo divino Voy con 3 puntos de salud Y a tradear aquí Vamos a hacerla así Tiene que pegar con estos 2 que mueren Y cuantos más esbirros hayan Como os digo, mejor para esto Vale, descarga Poder de héroe Nos quedamos Se queda en 8 No podemos tirarla aún Pues iremos con las alucinaciones Seguramente Y el poder de héroe Eso nos mola A ver, esto por aquí Cólera Que va a venir bien ahora para tradear Para quitarnos eso de en medio Estimular Me va a venir de lujo Vale, para poder tirar algo Tocho grande Vamos a rogar Uh, eso es muy bueno También para el gigante Y 3 por aquí ¿Qué podemos hacer? A ver Vamos a ir pensando El turno siguiente Tenemos 7, 8, 9 de maná O sea, estaríamos a uno De poder tirar esto Y prácticamente Si no tiene Pues es un vacío avisar Que tendría que gastar Solo una carta Ganaríamos A ver, esto para mi gigante Es genial, ¿vale? O sea, esto es lo mejor Que podría haber pasado en la vida Esto es lo mejor Que podría haber pasado en la vida Estimular 2 a todo Y esto por aquí ¿Qué me das? Raíces vivas Uh, esto con el poder de héroe Lo que pasa es que estamos bajando mucho Ahora mismo necesito algo Para poder limpiar Me voy a quedar esto Porque limpiar puedo con esto A ver, turno 8 Plantamos otro gigante ¿Vale? Pam, plantamos el 8, 8 Turno 9 Seguramente pues sea Esto, esto Tres puntos de daño Me da igual El problema solo es 1, 1 Y es alucinación Que bueno Ahora mismo no importa Vamos a plantar el gigante Y a la cabeza, ¿eh? Uh, esto si pilla un demonio mío Me viene genial, ¿eh? Y contra un haraxu No les digo Y 8 por aquí Tenemos 16 16 de daño 7, 18, 19, 20, 21 Está nada Está 5 y 6 Con el poder de héroe Bueno, es que tenga pues Mordedura Cosas por el estilo O Rabia Feral O toque de sanación Tanque Tanque o toque Nunca me acuerdo Creo que es tanque de sanación O toque No lo sé Siempre me equivoco Con esas cartas Joder, mi dilexia Como el reptador Que lo llamo raptor Y un montón de cartas Que confundo Pero bueno A ver, de momento Son 17 de daño O sea, necesitan muchas cosas Para poder pasar por ahí Tiene que ser succionar Succcionar alma Le quedan 2 manás Necesita un punto de daño Junto con el poder de héroe Para poder matar este 8-5 Puede tener también esta Poción de explosión cristalina Le quedarían 4 manás Luego tendría uno Uno menos al siguiente turno 4 manás Y que podría hacer luego flagelo Tradea con uno Y se le quedan 2 esbirros Pero eso suponiendo Que tenga cartas De druida Que le entren, ¿vale? Porque si es de las mías No Alucinación, alucinación De ahí puede pillar Un succionar alma Muy rico O el sobrecogedor Son 5-6-7 No consigue pasar más Que con el poder de héroe Buah, se la juega A ver, ahí hay un 33 Bueno, ahí más, ¿eh? Vale 16 de daño 7-18 19-20 En el momento Quiero sobrevivir Así que Voy a robar Esto es un poquillo malo Pero es que Quiero asegurar ya la partida O sea, tengo un último aliento O sea, que Sé que mínimo Voy a tener 4 Y una 5 O sea, si solo es de un punto de daño 5, ¿eh? Tendría que ponerse la armadura Limpiar toda la mesa Y ya pues Me aseguro ganar Más luego Pues tengo una alucinación Más la que puede que entre Más el poder de héroe robando A ver Que aún no hemos ganado, ¿eh? Que espérate Que esto se juega Se juega, se juega Vamos a tener una alucinación Vámonos Ahí estamos Ahí estamos Pum, pum Con las cartas de druida Bien O sea, aún Bien jugado, amigo No me da tiempo Aún estoy pensando en la anterior partida O sea, es muy momento trolden, ¿no? De esos momentos que dices No me lo imaginaba Bien, vamos a abrir el sobre Que me dieron A ver Si me toca algo bueno Pam, pam Para, pam, pam Para, pam, pam Para, pam Épica Bueno, épica Tenemos por aquí Martillo maldito Muy, pero es que muy buena O sea, tengo las dos Para poder romperlas Me viene genial Y dan un montón de polvos arcanos Por aquí Ah, me queda una carta por abrir Oh, un dracualcón joven dorado Carta que no se utiliza Pero que siempre mola tener donada Y vamos a pillar, pues Un sobrecito más, ¿vale? Que nos llega aquí un poquito el dinero Mi colección Vamos a pillar un sobre de un goro Y a ver si tenemos aquí Magnífica suerte Me mola mucho esta pelea de taberna, ¿eh? No sé a vosotros Pero yo me lo paso genial ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nada Nada Poco común Y... Mira, la que nos han tirado antes Y el rondador de Alkitran Provocar tiene más puntos de ataque Durante el turno de tu oponente de brujo Carta que me parece Es que en brujo está tan mal O sea, no lo he visto en la expansión para nada O sea, es como que llevamos dos meses Sin jugar brujo Está como abandonado Nadie lo usa Yo he llegado a rango 10 Con la zoo Pero es que luego ya a partir de ahí Es que no hace nada brujo Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Os agradecería mucho un like Algún comentario Que me digáis A ver si vosotros sabíais Que eso podía pasar Porque yo no tenía ni idea O sea, siempre te sorprende Herston Con algo distinto O sea Le lanzó la maldición de Rafa Tenía puesto La legendaria que Da salud Cada vez que lanza un hechizo Inflige daño La 4-6 Le ha infligido 2 de daño Y la ha vuelto a curar al momento No ha muerto Lo que yo no sé Si lo llego a dejar a menos 1 Muere Ha sido justo porque se ha quedado en 0 No lo sé No lo entiendo Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana con más Adiós El 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 Los 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 ones Los Vible Sol Mis Gracias.